La vida de Napoleón Bonaparte resulta extraordinaria en todo sentido. Esa vida de un oficial militar francés de orígenes relativamente humildes, que gracias a la Revolución Francesa pasa a convertirse en líder o dictador de la República Francesa y que de ser un plebeyo terminaría convirtiéndose en emperador de Francia y que gracias a su extraordinaria capacidad como estratega militar y a su no menos extraordinaria y gigantesca codicia, terminaría conquistando a casi toda Europa. Pero la vida de Napoleón fue extraordinaria incluso hasta en el momento de su muerte con un episodio que resulta a la vez curioso y macabro, dantesco y sensacionalista. Como saben todos aquellos que se han preocupado de estudiar, aunque sea un poco, la vida de Napoleón Bonaparte, este, después de su definitiva derrota al final de las guerras napoleónicas, cuando fue derrotado por las potencias aliadas, las naciones que se habían aliado en su contra, fundamentalmente Gran Bretaña, Rusia, Prusia y otros, cuando Napoleón es derrotado y derrocado, se le impone como castigo el exilio o confinamiento eterno en la isla de San Helena, en inglés, o Santa Helena, en español. Una pequeña isla ubicada a una distancia relativamente cercana al continente africano y que era una colonia inglesa. En esa pequeña isla de apenas 121 kilómetros cuadrados, el hombre que había sido el dueño de la mayor parte de Europa, pasaría los últimos seis años aproximadamente de su vida, hasta que el 5 de mayo de 1821, finalmente Napoleón murió, aparentemente de causas naturales, aunque también se ha especulado con que pudiera haber muerto envenenado. En todo caso, es ahí cuando tiene lugar el comienzo del curioso episodio que narramos hoy. El médico que había atendido a Napoleón Bonaparte en su exilio y que se llamaba Francesco Antomarchi y que era, al igual que Napoleón Corso, es decir, procedía de la isla de Córcega, una isla que aunque pertenece a Francia, desde antes de que nacía Napoleón, es una isla ligada por lazos históricos, étnicos y culturales a Italia, por lo cual su gente, los Corso, a veces tienen más de italianos que de franceses. Bueno, el caso es que el doctor Francesco Antomarchi, el médico de Napoleón, procedió a practicarle la autopsia una vez murió, como se dice, aparentemente de causas naturales y lo hizo bajo la supervisión y la vigilancia de los militares británicos encargados de la custodia de Napoleón. Un médico que participaría en la autopsia de Napoleón comentaría más tarde que sus órganos sexuales eran pequeños y en apariencia se encontraban atrofiados. Se dice que era impotente desde algún tiempo antes de su muerte. Pero lo que nadie en el momento certificó o dejó por escrito dentro de los informes de la autopsia fue lo que se dice que hizo el doctor Antomarchi y es que presuntamente el doctor Antomarchi procedió a mutilar el cuerpo, el cadáver de Napoleón amputándole precisamente su miembro sexual, es decir, su pene. Pero por qué el médico personal de Napoleón y además su paisano habría procedido a cometer lo que muchos considerarían con razón un sacrilegio y es que aparentemente el médico Antomarchi no hacía otra cosa que obedecer órdenes del sacerdote Ángel Paul Vinali, otro paisano de Napoleón y de él, es decir, otro corso que había ejercido las funciones de capellán de Napoleón en su exilio en la isla de Santa Helena. Pero claro, si a uno le cuesta entender que un profesional de la medicina encargado de una autopsia, además la autopsia de un paciente personal suyo, de su principal paciente, pueda cometer semejante sacrilegio de mutilar y robar el miembro sexual de su paciente, más inexplicable aún, nos resultaría entender las razones por las cuales un sacerdote católico, que además es el capellán de la persona fallecida, haya ordenado o haya instigado al médico o practicante de la autopsia a que hiciera semejante aberración. Pues bien, las razones supuestamente, es que Napoleón aparentemente tenía la mala costumbre de tratar muy mal a sus paisanos, a los corzos, de insultarlos de mala manera y parece que en alguna ocasión había profeído de forma grosera insultos sobre el sacerdote y lo había acusado de impotente, por lo cual eso es un viejo agravio, una vieja ofensa que el sacerdote en el fondo nunca perdonó y como una cuestión que solamente podría entenderse entre paisanos, entre corzos, en esa cultura tan particular de la isla, de alguna manera se cobró su venganza póstuma, ordenando que le cortaran el pene y que se lo entregaran a él. Bien, otras versiones dicen que fue el propio sacerdote, el propio capellán Vinali, quien en un descuido se introdujo en la en la sala donde se encontraba el cuerpo, el cadáver y con un cuchillo procedió a amputarle el pene y supuestamente mientras gritaba, voila, lo tengo. Por su parte la versión que sostiene que fue el médico Antomarqui, el que procedió a la mutilación, afirman incluso que lo hizo, podría haberlo hecho ante 17 testigos que estaban presentes ahí en la sala de la casa donde se practicó la autopsia. Sea como fue, se dice que el pene fue introducido en una caja cubierta de terciopelo y entregada al capellán, al padre Vinali. Una versión que también es avalada por un sirviente de Napoleón, un ayudante de cámara que hablaría del hecho varios años después en sus memorias. Ese sirviente dice que el pene fue disecado para garantizar su conservación con el paso de los años. A partir de aquel momento, la trayectoria del objeto se hace un tanto oscura o no documentada, aunque se afirma que permaneció dentro de la familia del padre Vinali, que cuando éste falleció, sus herederos conservaron la reliquia, el miembro de Napoleón, en su caja, hasta que en algún momento entre el año 1916 y el año 1924, los herederos del sacerdote procedieron a vender el objeto a un bibliófilo de la ciudad de Filadelfia en Estados Unidos llamado ASW Rosenbach. Este último lo exhibió en el Museo de Arte Francés en la ciudad de Nueva York en 1927. Un periodista que tuvo la oportunidad de asistir a esa exhibición en su reseña, comparó al pene con una tía maltratada de cordones de zapatos. Otro periódico lo describió como una anguila arrugada. En el año 1977, el urólogo estadounidense John J. Latimer compró el objeto en una subasta. Se dice que Latimer pagó alrededor de 4 mil dólares por el pene de Napoleón, aunque otras fuentes afirman que pagó mucho más. Latimer siempre insistió en que la línea temporal y documental del objeto estaba más que garantizada y que efectivamente lo que él había comprado era el miembro sexual del emperador francés. Mientras estuvo con vida, Latimer nunca exhibió el miembro en público ni tampoco dejó que lo fotografiara, quizás por respeto al fallecido monarca francés. Según los estudios de Latimer, el tamaño del pene era de 4,1 centímetros y en estado de eyección alcanzaría un máximo de 6,6 centímetros, lo cual quiere decir, evidentemente, que Napoleón tenía un pene muy pequeño. Se sabe que el emperador padecía de un desorden endocrino, el cual limitó el crecimiento normal de sus genitales, por lo que no es de extrañar que realmente tuviera un micropene, a pesar de la fama de amante que tenía Napoleón, de que era un hombre que iba con muchas mujeres, que era un promiscuo y que le gustaba alardear de su potencia sexual. Quizás, entonces, en este caso es cierto lo de que el tamaño no importa. Lo cierto es que Latimer, el dueño, propietario y custodio del pene de Napoleón, falleció en el año 2007. Y su hija, Yedea, unos años después, permitió al canal británico de televisión, Channel 4, que hiciera un documental sobre esta reliquia. Un documental en el que, sin embargo, no aparecen imágenes del pene en sí. De acuerdo a los estudios que se hicieron entonces, se ha confirmado que se trata de, efectivamente, de un pene humano. Ahora, demostrar que realmente es el de Napoleón es otro tema. Un tema que quizás nunca se podrá demostrar a ciencia cierta. Gracias. 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 Gracias.